El gobierno municipal de Arandas, a través del área de regularización de predios, llevó a cabo este lunes una jornada de entrega de títulos de propiedad en beneficio de diferentes sectores de la población. Al mediodía fueron entregados los títulos correspondientes a cinco preescolares del municipio que no contaban con este documento que acreditara la propiedad. Además de la falta de certeza legal, esto impedía al gobierno para poder destinar recursos en las mejoras de estos planteles. Bueno, pues estoy muy contenta por entregar otra vez otros títulos de propiedad. Como ustedes saben, pues a veces ustedes venían a pedirme algún apoyo y yo no se los podía dar. Nos dimos la tarea, tanto el senador Miguel como Cristi, para poder agilizar y que quedara todo ya en nombre de quien tiene que quedar para poderles apoyar. Y bueno, pues me da mucho gusto que con toda la pandemia pudimos lograr sacar este trabajo a flote. Pues muchas gracias y bueno, pues ya tiene sus títulos de propiedad. Ya nos pueden venir a dar un poquito de plata para poderles apoyar en lo que se pueda. Y bueno, mientras lo que yo me queda un año, vamos a poder seguir trabajando para poder que los niños vayan contentos a sus escuelas. No era posible que fueran a las escuelas sin un baño habitable para ellos. Entonces hay ese cargo también a ustedes maestras que nos ayuden y nosotros también poderlas apoyar. Muchas gracias y buenos días. Los preescolares que recibieron sus títulos fueron el Miguel Hidalgo y Costilla, Eva Sámano de López Mateos, Lázaro Cárdenas del Río, Valentín Gómez Farías y Lázaro Cárdenas del Río del Fraccionamiento Paso Nuevo. Ya por la tarde-noche fueron entregados 50 títulos más de propiedad que darán certeza jurídica a los habitantes de la colonia Paso Nuevo. En este evento, la alcaldesa acompañada de algunos funcionarios, así como del director del Registro Público de la Propiedad en el municipio, agradeció la confianza de quienes participaron en este proceso de regularización, recordando que aún hay más vecinos que pueden verse beneficiados con estas acciones si se acercan al ayuntamiento. Pues estoy muy contenta de estar otra vez aquí en esta colonia, que ustedes saben que la hemos transformado, sobre todo en sus calles, las luminarias y bueno, ahorita con los títulos de propiedad. Darles las gracias a todos los que han hecho posible esto, que es Cristi, el licenciado Miguel, Juan Pablo y bueno, que sabemos que es muy necesario para ustedes tener una certeza jurídica y de que hay de ustedes. Y bueno, decirles a todos los ciudadanos que se acerquen, que vengan a con Cristi, allá a su oficina, porque pues nada más nos queda un año y a lo mejor en ese año podemos lograr que ya esté toda la colonia como debe de estar. Entonces ayúdenme a convencerlos de que puede ser posible, de que ya pueden tener su título de propiedad. Pues muchas gracias y buenas noches. Quienes recibieron estos títulos reconocieron el esfuerzo de estos trabajos realizados desde el Gobierno Municipal. Yo quería darles las gracias por estar aquí y por apoyarnos en esto de las escrituras que nos va a beneficiar para todos y para un beneficio para todos. Rafael Hermosillo, cuarto de guerra.